16,3 millones de dólares, es decir, 12 millones de euros. Es la multa impuesta por Estados Unidos al fabricante Toyota, la máxima posible, por ocultar durante meses los fallos en los aceleradores de sus vehículos. Se trata de la mayor penalización financiera que se va a aplicar a un fabricante de coches. Washington asegura que Toyota ocultó a sabiendas durante meses un defecto peligroso a las autoridades de Estados Unidos y no hizo nada por proteger a millones de conductores. Los fabricantes están obligados a comunicar los defectos que afecten a la seguridad en el plazo de cinco días laborables, aseveró el secretario de Transporte estadounidense.